de los firmicutes. Y los bacteroidetes, que es la otra familia más abundante, ellos están muy involucrados en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Vamos a ver qué se ha hecho entonces, qué sabemos. Primero, pues entendemos un poquito más de qué se trata y cómo funcionan estas bacterias. Entonces, hablar de la disbiosis, del síndrome metabólico, me permití tomar una frase y completarla además con algo del Atlas de síndrome metabólico del doctor Villegas, que él dice que el riesgo cardiometabólico va de la obesidad hacia la aterotrombosis a través de la meta inflamación. Pero esta meta inflamación es por los cambios cualitativos y cuantitativos en la microbiota intestinal, en su actividad metabólica y en su distribución local. Condicionando de esta manera, con este desequilibrio, con esta disbiosis, condiciona a que se presenten desórdenes metabólicos e inflamación sistémica crónica de bajo grado. ¿Y con esto de qué estamos hablando? Hoy por hoy sabemos perfectamente que si hablamos de inflamación crónica sistémica de bajo grado, nos estamos refiriendo tanto a obesidad como a resistencia a la insulina, dos de los grandes componentes del síndrome metabólico. Además de la alteración de los componentes convencionales del síndrome metabólico, en los cuales también hay participación de la microbiota intestinal como en el metabolismo de los lípidos, como vamos a ver más adelante. En este primer estudio, que es uno de los primeros estudios que nos abren la puerta al conocimiento de la microbiota intestinal y desórdenes metabólicos, es el realizado por Ley Itumbau, donde ellos investigan la relación entre la microbiota y la grasa corporal en humanos. Es el primer reporte que hay en humanos, donde realizaron un estudio de seguimiento de 12 pacientes obesos durante un año. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A un grupo le dio una dieta restringida en grasas, al otro grupo le dio una dieta restringida en carbohidratos, obviamente ambos grupos comparados con personas delgadas. Durante la medición inicial se pudo observar que las personas obesas tenían una mayor abundancia relativa de firmicutes en relación a su abundancia relativa de bocteroidetes en comparación a las personas delgadas. Durante el seguimiento en el año, lo que se fue observando fue que como iba reduciendo de peso, esta relación firmicutes-bacteroidetes se iba invirtiendo, es decir, la abundancia relativa de firmicutes se iba reduciendo y se iba incrementando la abundancia relativa de bacteroidetes, asemejándose cada vez más a este perfil de la microbiota que presentaban las personas delgadas que participaron en el estudio y esto era en relación a la disminución de peso independiente si habían llevado una dieta restringida en grasas o dieta restringida en carbohidratos. Sin embargo, lo que sí se observó es que el porcentaje de pérdida de peso fue mucho mayor en los que llevaron una dieta restringida en carbohidratos. Entonces, aquí simplemente se empieza a correlacionar y nos empieza a dar evidencia que la microbiota tiene una relación con la obesidad y además tiene una relación directa con el metabolismo de los carbohidratos. Posteriormente, en un siguiente estudio, lo que hicieron fue estudiar 20 individuos obesos, un poquito más que los que habían hecho en el primer estudio, pero ya incluyeron 9 personas con anorexia y 20 con normopeso y se dieron a la tarea de cuantificar bacteroidetes, firmicutes, lactobacillus, lactobacillus y L.M. smithi y cuál fue la sorpresa. Observaron que había una diferencia en la abundancia relativa de manera muy importante entre nuevamente, como lo había hecho ley en el 2009, entre bacteroidetes y firmicutes en los pacientes obesos en comparación con los delgados. Pero además sorprendió que lo que predominaba en los lactobacillus eran los lactobacillus. Y esto, además de ser un gran hallazgo, generó muchísimo ruido a nivel de la industria, porque nos habían venido diciendo que había que consumir lactobacillus porque eso era incluir algo saludable en nuestra alimentación. Además de que se reporta por primera vez una bacteria que está asociada con trastornos de la alimentación tipo anorexia. Ante estos resultados, en un estudio realizado ya por nuestro grupo aquí en México, lo primero que hicimos fue evaluar si esta descripción del perfil de la microbiota de firmicutes y bacteroidetes se presentaba también. El estudio de nosotros es un estudio de 2.637 niños, residentes de la Ciudad de México, donde lo que pudimos observar fue que hubo un incremento de la abundancia relativa de firmicutes en los niños con obesidad, que además eran niños que tenían un alto consumo de carbohidratos y grasas saturadas en su alimentación. Con esto, lo que pudimos concluir o podemos evidenciar más bien es que la interacción entre la microbiota intestinal y la dieta, particularmente con un alto contenido de grasas y carbohidratos simples, incrementa las posibilidades de presentar obesidad. Con esto, además de la evidencia donde se observó que predominaban los lactobacilos, pues nos dimos a la tarea de ver dentro del género lactobacilos si todos se distribuían de la misma manera en la población obeso o había una distribución diferencial. Y lo que observamos fue lo siguiente, si predominan algunas especies de lactobacilos en los niños con obesidad, pero son de la especie reuteri, fermentum y acidófilos. Esto es sumamente importante, porque en los niños con normopeso, los lactobacilos que predominan es el lactobacilo casei y el paracasei. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Esto, bueno, es un estudio, podemos observar en el análisis estadístico, donde hay una asociación estadísticamente significativa de firmicutes con obesidad, donde predominó el lactobacilos reuteri. Pero, ¿esto qué significa? Porque es importante poder establecer esta distribución diferencial de una misma especie que pertenecen a un mismo filo, que además es el filo más abundante en nuestro organismo. Esto lo podemos explicar aquí. Lo que pasa es que los lactobacilos que estamos colocando en este extremo, donde está el paracasei y el paracasei, que son los que predominan en los niños con normopeso o niños delgados, dentro de su genoma hay diferencias entre el casei y el reuteri. En el genoma del casei, codifica, tiene genes que codifican para una enzima que se llama permeasa glucosa. Esta permeasa glucosa lo que hace es estimular y mejorar el proceso de glucólisis a partir de los alimentos que ingerimos. Además, lo que hace es acelerar la degradación de los carbohidratos que ingerimos a partir de la dieta, convirtiendo los azúcares en glucógeno bacteriano. Y así es como se alimentan las bacterias, pero requieren de esta permeasa glucosa. A diferencia del lactobacilos reuteri y acidófilos principalmente, al igual que el fermentum, que estos no tienen, tienen una diferencia en el genoma en comparación a los otros lactobacilos, ya que ellos no tienen el gen que codifica para la permeasa glucosa. Además, que no tienen la capacidad de catabolizar la fructuosa. Entonces, por lo tanto, estos lactobacilos podemos entender cómo metabólicamente no van a convertir los azúcares en glucógeno bacteriano, lo que va a hacer es que haya un mayor paso de estos carbohidratos no metabolizados a la circulación. En este ensayo clínico, donde tratan de responder lo que les acabo de mencionar, Larsen y Pusinen en el 2011, hacen un ensayo clínico donde incluyen 36 hombres y observan que los bacteroidetes se correlacionaron positivamente con un aumento en la concentración de glucosa, pero no con el índice de masa corporal. Pusinen encuentra algo similar. Entonces, aquí nos empiezan a romper el esquema, porque ya habíamos entendido que los firmicutes se asociaban a obesidad. Y si nosotros seguimos el hilo conductor, que es obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pues hubiésemos esperado que los firmicutes también fueran los asociados a resistencia a la insulina o a un mayor aumento en la concentración de glucosa. Y con esto están observando algo que parece completamente diferente a lo anteriormente reportado. En el estudio en México que nosotros venimos haciendo, lo que observamos es algo similar al estudio de Pusinen, donde observamos que hay una asociación estadísticamente significativa entre la abundancia relativa de bacteroidetes, pero ahorita les voy a explicar un poquito más, porque esto ya no es al igual que cuando medimos firmicutes, y una dieta alta en grasas y con aquellos niños que presentaban resistencia a la insulina. ¿Esto por qué se da? Esto es muy fácil de entender. Cuando hay una elevada de ácidos grasos, provenientes de ácidos grasos de cadena corta, que viene de la hidrólisis favorecida por las enzimas de los firmicutes, esto condiciona, además condiciona a que haya un aumento de la permeabilidad intestinal y además se pierdan las uniones estrechas del intestino. Y esto hace que permita el paso hacia la circulación inclusive de moléculas más grandes. Y característicamente el lipopolisacárido de bacterias como los bacteroidetes tienen afinidad por los kilomicrones. Entonces, pasan a la circulación unidos a los kilomicrones. Estos son reconocidos por unos receptores de la respuesta inmune muy específicos que se llaman TLR4, que condicionan a una sobreexpresión y incremento en la síntesis y liberación del factor de necrosis tumoral alfa, el gran protagonista del proceso de inflamación sistémica crónica de bajo grado que caracteriza tanto a la obesidad como a la resistencia a la insulina y se encuentra presente en el síndrome metabólico. Y finalmente nosotros también confirmamos con eso y con este otro resultado el proceso inflamatorio que se encuentra presente en la obesidad, donde observamos que hay una correlación estadísticamente significativa con una abundancia relativa alta de firmicutes, baja de bacteroidetes que caracteriza la obesidad, pero además con los niveles elevados de factor de necrosis tumoral. Y esto es lo que ocurre. Con esto, ¿a qué nos lleva? Que con una disbiosis de la microbiota intestinal nos está condicionando a que se desencadene lo que hoy conocemos como endotoxemia metabólica. Esto que es el hipopolisacárido y los péptidos glucanos de las bacterias es lo que hemos conocido históricamente como toxinas bacterianas, nada más que son liberadas, como son bacterias que son comensales de nosotros mismos, no son bacterias que desencadenen un proceso infeccioso, pero sí condicionan a que se desencadene un proceso de inflamación crónica que se conoce como endotoxemia metabólica. Y esto es lo que ocurre cuando hay una endotoxemia metabólica, lo que se activa es la vía de la prointerleucina 1-beta, la prointerleucina 1-beta activa lo que hoy se conoce como el inflamosoma y el inflamosoma, y aquí viene una terminología nueva que se está estudiando mucho, donde al activarse este inflamosoma lo que ocurre es algo diferente a lo que se conocía como isquemia, necrosis, etcétera, apoptosis, se conoce como piroptosis, que es muerte celular secundaria a una inflamación crónica, y en la actualidad sabemos que es lo que caracteriza al daño isquémico que se presenta cuando hay enfermedad cardiovascular o eventos como infarto al miocardio. La microbiota entonces también está correlacionada con las alteraciones cardiovasculares secundarias a síndrome metabólico, ya que la microbiota metaboliza la carnitina y colina ingerida a partir de la dieta formando lo que conocemos como trimetilamina y trimetilamina oxidasa que incide directamente en el metabolismo del colesterol y los esteroles. Esto es, nosotros cuando consumimos altas concentraciones de fuentes de trimetilamina, son modificadas en trimetilamina oxidasa por enzimas propias de la microbiota que van a terminar incidiendo, están disminuyendo el transporte reverso del colesterol, incrementando el transporte del colesterol que se encuentra asociado a aterosclerosis y eventos cardíacos adversos. Y esto es lo que ocurre, finalmente, el hipopolisacárido se une al TLR4, induce traslocación de TLR2, amplifica el proceso de inflamación y contribuye, por lo tanto, al proceso de aterosclerosis. Este es un estudio muy interesante, donde lo que trataron fue aislar, hicieron 79 aislados intestinales de nueve líneas celulares productoras de trimetilamina. ¿Y qué es lo que observaron? Que predominaban firmicutes y platobacterias, que además tienen genes QT-C y QT-D, que codifican para las proteínas de ensamblaje de los microcompartimentos, características de las células espumosas hepáticas. Y para finalizar y agradecer su atención, recordar simplemente que todo parte de una dieta hiperglucemica y alta en grasas, que condiciona una disbiosis de la microbiota intestinal y subsecuente a esto, se desencadenará esta inflamación crónica de bajo grado sistémica que caracteriza a la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Y como dijo Hipócrates, hace muchos años todas las enfermedades empiezan en el intestino. Gracias. Pedimos a nuestros participantes del simposio pasar a la mesa. En este momento, para quienes quieren formular alguna pregunta, a favor de pasar aquí a los micrófonos. Primero, quisiera felicitar los excelentes, las tres presentaciones. Solo quisiera agregar algo, y es en relación al perímetro de la cintura tomado por el IDF, que fue realmente el perímetro de los asiáticos que se propuso que los latinoamericanos lo adoptáramos. Motivo por el cual un grupo de latinoamericanos, liderizado por el doctor Pablo Aschner, el grupo Glesmo, el cual el doctor Antonio González representó México, nosotros hicimos un trabajo con el perímetro de la cintura, haciendo tomografías de abdomen versus el perímetro de la cintura, y el más sensible y más específico fue 90 para mujeres y 94 para hombres. Eso nos motivó a nosotros en los trabajos de prevalencia en Venezuela, modificarlo, y sí hubo algunos cambios. También a la vez, eso se aplicó para la encuesta de FinRisk, que se adaptó y se presentó inclusive. La encuesta de FinRisk es para hacer riesgo de diabetes. Nosotros adaptamos esa cintura y también hubo una gran utilidad. Entonces, yo les propongo que para ustedes, cuando hagan sus trabajos de prevalencia, a lo mejor comparen y puedan así de esa manera ver cómo les ayuda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me queda bien claro que la microbiota tiene un papel muy importante en todo este fenómeno. Pero mi gran duda es, lo que acabamos de ver y lo que vemos con tanta frecuencia con respecto a la microbiota, son los efectos que genera lo que comemos y si es así, donde debemos enfocar la batería es en lo que comemos y buscar si de alguna forma, que no sea la dieta, podemos modificar esa microbiota y no atendernos al bombardeo que tenemos en el consultorio de una bola de medicamentos que según ellos van a modificar esa microbiota y nos van a ayudar a bajar de peso, colesterol, etc. Ahorita, en la última transparente me dio mucho gusto verla, porque ahí bien claro dice, lo que comemos es lo que somos, entonces qué tenemos que hacer, modificar eso. Esa es mi pregunta, doctor. Ok, definitivamente la cuestión de la dieta, el aspecto nutricional, el abordaje nutricional de estos problemas que estamos el día de hoy abordando sigue siendo clave, porque sigue siendo el factor modificable que tenemos en las manos y aunque nos cueste mucho, pues en teoría es el factor que más fácilmente podemos modificar para obtener resultados. Estoy completamente de acuerdo en la parte esta de esta inundación que tenemos de múltiples medicamentos que dicen que van a modificar la microbiota, porque como muchos temas en ciencias, hay temas que se van poniendo de moda y se abordan por todos lados. En cuestión de los medicamentos sí me gustaría que no es la parte del tema hacer una gran diferencia, es que no es lo mismo hablar de probióticos o prebióticos o lo que hoy se conoce como posbióticos, porque el efecto es totalmente diferente. Lo que ya tenemos, para que cumpla el criterio de probióticos, que tiene que ser una bacteria viva, lo que estamos ingiriendo, entonces su efecto al entrar al organismo es inmediato. Cuando hablamos de posbióticos, todo lo que ya está encapsulado, oleofilizado, pues ya no es una bacteria viva. Entonces, lo que hace el posbiótico es estimular un tipo de bacterias para que ejerza su función, pero si nosotros ya tenemos previamente un desequilibrio que hemos ocasionado por lo que comemos, pues aunque tomemos esos posbióticos, pues no va a existir ese género bacteriano que requerimos estimular. No sé si me explico. Clarísimo, clarísimo. Y de eso yo creo que viene eso que también se está hablando del traslado de materia fecal. Ah, el trasplante fecal. El trasplante. Yo no sé qué tan real sea eso, si realmente es una esperanza que lo pongan en cápsulas y que se lo coman y que no huela. Yo creo que sí. Hay evidencia científica muy importante, tanto en modelos experimentales, donde se ha demostrado perfectamente bien controlado de los estudios, que cuando se extrae la microbiota de los ratones obesos y se trasplanta en ratones que genéticamente no son obesos, continuando con la misma alimentación que llevan estos ratones, estos se vuelven obesos y a la inversa. En la actualidad, dado a que todavía es muy precaria la forma en que se prepara, porque en realidad en que se prepara y se realiza el trasplante fecal, únicamente se ha realizado en casos extremos de diarrea por clostridium difícil, donde está en peligro la vida y en grupos pequeños en Europa para el síndrome de intestino irritable. Todavía en obesidad considero o en diabetes que todavía sería una terapéutica muy extrema, porque tenemos otras medidas con las cuales podemos contrarrestar estas alteraciones metabólicas. Muchas gracias. Felicidades por sus excelentes exposiciones, soy el doctor Sergio Hernández de León, Guanajuato. Un comentario y una pregunta. En cuanto a la actividad física y el ejercicio físico, son diferentes últimamente, no nos basta con los 10 mil pasos al día como actividad física, requiere además ejercicio físico, la prescripción del ejercicio físico. Y por otra parte, ¿qué opina usted, doctora, sobre los tratamientos con el lactobacillus reuteri, que ya lo incluyen en algunas fórmulas de los bebés, incluso en gotas, como para tratamiento de las disfunciones intestinales? Ahorita me quedo un poco confuso, bueno, entonces, ¿es bueno o es malo o qué onda? Bueno, de acuerdo, sobre lo primero que mencionó, actividad física es cualquier movimiento realizado por el cuerpo, por el músculo, entonces, puede ser cualquier movimiento es actividad física, entonces, por eso lo han dividido dependiendo del tipo de actividad, la intensidad y la duración, en términos de, por ejemplo, el número de METs que se ocupan de energía, la actividad leve, moderada a intensa. Entonces, las recomendaciones de actividad física, lo que usted llama ejercicio físico, van en relación a la actividad moderada o intensa, que es la que realmente ha mostrado beneficios para la salud. De acuerdo. Efectivamente, de hecho, hay gotas comerciales que tienen el nombre reuteri y se utilizan en pediatría para cólicos en los bebés. Y las fórmulas lácteas que anteriormente predominaban que utilizaran como para evitar la fermentación en la leche leofilizada, extractos de estafilococo, están utilizando lactoacilorreuteria, eso es cierto. O sea, nada más para aclarar una cosa, recuerda que esta disbiosis, obviamente, como todo en la fisiología y en el cuerpo humano, requiere de un tiempo, no es que comas algo ahorita, que hoy comas grasas y un pastel y entonces ya tienes la disbiosis y mañana amaneces ya con inflamación y obeso. Esto requiere de que vayas condicionando a este desequilibrio. Entonces, el efecto que tienen estas gotas para el cólico es, porque finalmente, ¿por qué los bebés presentan cólicos intestinales? Porque tienen gases debido a una fermentación de los alimentos. Cuando tú les metes estos, lo que va a hacer es equilibrar la población bacteriana y recordemos que las poblaciones bacterianas compiten unas por otras. Si tú estimulas con esta población bacteriana, que es la que está teniendo en aumento, lo que vas a hacer es que las otras poblaciones bacterianas empiecen a prevalecer. Entonces, ahí sí no hay mayor problema, nada más que obviamente, claro, hay que tomar en cuenta este nuevo conocimiento, más que nada cuando sugerimos una… en dietas de reducción de peso o en control de la glucosa, que se consuman probióticos. Hay que estar conscientes cuáles son los que estamos sugiriendo que se consuman. No sé si te aclaré o quieres… Ahora, en cuanto al desequilibrio entre firmicutes y bacteroidetes, ¿cuál es el punto? ¿Por naturaleza la normalidad es que esté más aumentado el bacteroidetes que las firmicutes? No, siempre vamos a tener más firmicutes, esos son los más abundantes, digamos, en un punto de corte estándar. Por estudios microbiológicos, el filofirmicute es el que más predomina, pero recordemos, como vimos ahí, que tienen más de 20 especies y más de 20 géneros. Entonces, ¿cuál género de estos firmicutes somos los que estamos estimulando a través de la alimentación o del uso y abuso de antibióticos, por ejemplo? Y en el futuro tendremos algún firmicute que esté metabolizando más la celulosa… Exacto. Digo, para obtener mayor provecho y menos absorción de macromoléculas dañinas. Exacto, o sea, la idea es que tengamos más casei que reuterio fermento, ¿no? Muchas gracias. Buenas, buenas tardes. Mi duda ahorita, o sea, hubo unos cambios, pero se me hace un poco interesante o muy interesante los cambios de obesidad que han existido a la fecha y que las personas que antes consumían un kilo de tortillas y que ahora lo consumen es una persona obesa. Esto yo lo veo como lineal en cuanto al maíz transgénico. Hay algún estudio que hable del microbiológico, que hable del aumento de firmicutes en este tipo de maíz y que han estado ocasionando mayor obesidad en nuestra raza. Desconozco, todavía no hay ningún estudio. Recordemos que, aunque estamos hablando de 2009, 2006, pareciera que han pasado muchos años realmente para la generación de este nuevo conocimiento. Es poco, porque lo primero que hicimos es a través de, así como existe el proyecto del genoma humano, se desarrolló el proyecto del microbioma humano, pues era conocer cuáles sean las familias, cuáles sean los géneros y las especies y si genéticamente había diferencias entre ellos. Y, como ven, en el 2009 fue apenas el primer reporte en humanos en los 12 adultos. En niños, el primer reporte es el de nuestro grupo, que salió este año, el 2015. Entonces, todavía hay poco conocimiento, pero me parece muy interesante y sería muy importante abordar y tratar de hacer una evaluación microbiológica para conocer cuáles son las características del maíz transgénico. Muchas gracias por la idea. Gracias. Buenos días. Primero, felicitaros por su plática. Y mi pregunta es, es evidente, por lo que mostró la doctora, la participación de estos microorganismos en el proceso inflamatorio, la producción de citocinas. Pero, ¿hay evidencia de que estas bacterias participen más bien, más que en la generación de elementos proinflamatorios, en la inducción de sus poblaciones, tanto de macrófagos como de lipositos, en este proceso inflamatorio? Lo que acabas de comentar es algo sumamente interesante, porque hay un punto que generalmente se nos olvida que el 70 por ciento de las células de la respuesta inmune se encuentran localizadas justamente en el colon distal, que es donde estamos haciendo todo este estudio de la microbiota. Además, yo les mencioné nada más la vía de la IL-1 beta en relación al inflamosoma, pero sabemos que la vía de la IL-1 beta regula la parte esta de la generación, la síntesis y la proliferación de diferentes estirpes de células de la respuesta inmune, y participa también en el switch, tanto de la respuesta inmune celular a humoral. Entonces, definitivamente tiene que ver, porque estamos viendo que la IL-1 beta está activada a partir de que se activa la vía de la IL-1 beta secundaria al lipopolisacárido, unido no a TLR4, sino unido a TLR2. Sí, definitivamente tiene una participación muy importante. Muchas gracias. Buenos días, Víctor Hugo Vargas. Mi comentario o mi pregunta es con relación al aspecto genético genético y lo que es el ser humano en sí. La diabetes mellitus, 1940, el porcentaje de diabéticos antes de los 60 años. Hoy, el porcentaje de diabéticos actual, en otras edades, 20, 30, 40. Antes de 1940, la ingesta calórica del individuo, por lo general, andaba alrededor de los 5 mil o 6 mil calorías por día. ¿Qué tan importante es las mitocondrias? En donde se metaboliza el glucosa, triglicéridos y colesterol, para producir energías y la actividad física. Sorzano tiene unos estudios sobre el efecto de la mitofusina y el control de la temperatura corporal en el estocalórico. Vemos que hoy, al cambio, queremos cambiar las cosas con respecto en sentido positivo a que haya menos diabetes mellitus, aunque las circunstancias globales se han modificado, el auto, la bomba, la electricidad. Y todo esto nos está pegando. Entonces, ¿no será que nos estamos metiendo a un laberinto por el camino equivocado y nos está conduciendo a lo que hoy tenemos? Y no hemos encontrado todavía la hebra. El gen ahorrador, sí es cierto, pero el gen ahorrador en el sentido de cómo unos individuos producen más mitocondrias que otros y pueden en determinado momento aguantar más ejercicio. Mi pregunta sería enfocada a los aspectos históricos de la diabetes y la actualidad. ¿Cómo vemos eso? Ya que actualmente tenemos más obesos que antes. Sí, gracias. En general, dos comentarios. Creo que una parte interesante es el cambio en tan pocas décadas, definitivamente no hay nada ahí genético que nos pueda estar explicando ningún cambio importante. Los cambios genéticos si acaso explicarían varios millones de generaciones si están explicando esto. Ahora, un poco, si la pregunta va dirigida también a esta parte de qué tanto el componente genético estaría determinando diferentes… el metabolismo basal. Digo, durante mucho tiempo se buscó como que ese era tal vez uno de los componentes principales que hacía heterogeneidad en obesidad. Pero, digo, muchos estudios han demostrado que la gran variabilidad que hay en muchos otros aspectos del balance energético, el componente de gasto de termogénesis y de metabolismo basal es de los menos variables entre individuos. Entonces, digo, es interesante porque uno hubiera pensado que ahí está el componente principal de determinación genética. Pero, y también ha habido varias rutas metabólicas dentro de la termogénesis y también se ha explorado mucho en la parte de genes más mitocondriales, pero tampoco, al igual que el resto de los genes y de los componentes genéticos, han sido muy inconsistentes con muy poquito rol explicativo. Una última pregunta. El individuo, cuando tenía un consumo calórico alto, su producción de insulina era más estable y menor. Hoy nos recargamos en la vía de la insulina, por la falta de ejercicio, al tratar de metabolizar la carga calórica. En ese sentido es que no estamos adaptados a producir mayores cantidades de insulina o estamos empezando con un proceso que se va a llevar, no sé, 100 mil años, 500 mil años a la adaptación para poder producir mayor cantidad con menos ejercicio. Rápidamente, es interesante porque durante mucho tiempo se pensó que era resistencia a la insulina el principal lugar donde había que buscar la ruta fisiopatológica de la diabetes. Digo, cuando uno ve en los componentes genéticos, se han encontrado muchos más genes asociados al riesgo de diabetes en el componente de secreción de insulina y en la reserva de células beta que en la resistencia a la insulina, como que la resistencia a la insulina es algo que sí se ha asociado mucho en los estilos de vida, pero en el componente genético, o sea, qué individuo con esta misma carga de resistencia a la insulina va a convertirse en diabético, parece más que es un componente genético que tiene que ver con la cantidad o la reserva de células beta y ahí creo que eso es interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos a nuestros profesores esta excelente participación.